Ya lo, ayo Ya lo, ayo Ya lo, ayo No puedo ir, no puedo ir a dos. Ok, dale. ¡Gracias! 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 ¡Guacu disin ee! ¡What's better! ¡Gracias! 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 ¡A itís 8 mil bir! ¡Unarollar! ¡Me encuentro Day del 30 ¡Coc Swapon Vanessa! ¡ çünkü tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo creo que no me acuerdo! ¡Ok! ¡Gracias! 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 Sir, ¿cómo estás? ¡Buenas invitado! ¡No es chico! ¡Soy es! ¡No es posible! ¡No está en casa! ¡No está en casa! ¡Bueno es para acá! ¡¿Eres pasas? We got one ledger. Ah. That's what it is talking about. Yeah, let's see. Well, where is the Ellen? Just go in there, right there. We sit in there. Yeah, we are sitting in there. That's what they're talking about. They're sitting in there sitting on the running out. Yeah, yeah. They're sitting there running out. Ok, I'm just going to the Ellen. Okay, and then we're going around. OK. Yikes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!